¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Abril Lerman! Bienvenida, hoy mejor. Hoy sí. Hoy has recuperado la sonrisa, la vitalidad. Sí, aprovecho para agradecerles a todos desde la producción. ¿Te había bajado la presión? ¿Qué te pasó? Sí, creo que fue un poco... Nervios, miedo. A mí cantar me desconecta de absolutamente todo. Y cuando me paro acá, enfrente de ustedes, no me quiero emocionar, pero es realmente lo que me llena el alma y me desconecta de absolutamente todo. Me olvido de todo y me conecto con lo que estoy haciendo. Bueno, señores, miren quién la va a acompañar, Abril Lerman. Un gran tipo, un gran tipo y un gran cantante. Señoras y señores, vamos a ver, miren. Acá está, la persona que lo acompaña a ella es este señor. Darío. Hola, mi nombre es Darío Zayeg, soy del barrio de Once. Soy cantante lírico, Hassan y cantante litúrgico. Mis comienzos con la música se dan en bares, en restaurantes, en fiestas privadas, sobre todo para las bobes, los seides y toda la comunidad. Así arranqué hasta el día de hoy, ya hace muchos años. Muy feliz, canto lírico también, he cantado óperas y mi vida se desarrolla con la música y, por supuesto, en el negocio con papá. La sensación que tuve cuando la vi entrar al estudio fue impactante, porque es chiquita físicamente, pero cuando abrió la boca y salía esa voz, dije, wow, mamita querida, yo voy a tener el privilegio de cantar con esta chica, Dios. Su destino era el negocio familiar en el Once, jamás se imaginó que iba a cantar. Y ahora sigue como Hassan, sigue cantando en los templos y trabaja en el Once. Señoras y señores, fuerte el aplauso para nuestro querido compañero, Darío Zayé. Maru HaShem, se me cumplieron todos los sueños. Hola, Darío, genio. Capo. Vamos, Darío, vamos, vamos. Muy querido acá, ¿eh? Hermoso. Y no te cobro nada por esta presentación, siempre que hablamos de qué cobra cada uno. No, esto ya está incluido. Hice un descuento, siempre es así. Sí, sí, siempre, siempre, claro, hay descuento y te manda muchos saludos la BOVE. La BOVE, ¿cómo anda la BOVE? La BOVE anda muy bien, ustedes dirán, ¿por qué no vino hoy? ¿Por qué no vino la BOVE hoy? ¿La BOVE es la abuela? Hoy es jueves. Ah, ¿y? Y es la final de Buraco. Ah, hoy se hace la final de Buraco. Hoy es la final de Buraco y... Y la BOVE se queda. No, y habíamos contratado el micro naranja para que vengan todas las chicas. Sí. Y no conseguí canje, Maru HaShem. Claro. Pero bueno, estamos... Está presente, siempre está presente. La BOVE está presente. Aguante y la BOVE. Está bueno. Tenés que ayudar a que haga más de 92 puntos, ¿eh? Difícil. Difícilísimo. Señoras y señores, cantan Abril Lerman y Darío Zayé. Vamos a ver si Abril llega a la final o no. ¡Vamos! Ella es muy dulce cuando la escuchas hablar, cuando canta también, pero se transforma. Se transforma, se le transforma la mirada. De ese cuerpo chiquito. Es increíble lo que sale. Vamos a disfrutarlo entonces. Vamos a ver cómo le va. O sea, la otra cantante eléctrica está en la final, es que Pamela Rosenstock. Tiene que lograr más de 92 para ser finalista. Cuando me vi desnudo y sin aliento Cuando pensé que mi alma había muerto Llegaste tú como la luz del sol Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré mejor de lo que soy 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 Yo sentí que estaba tan perdida Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy ¡Vamos! Tremendo, tremendo, qué lindo Abril Lerman, Darío Zayeg Qué hermoso, esas lágrimas de Gaby Pochín que allá apenas empezaron a cantar Ay, Marce, Marce Apenas empezaron a cantar te largaste a llorar Qué buena elección Abril me hace acordar una mezcla de Emma Chaplin Traer, popularizar la lírica a través de tu voz Que es preciosa Y me mueve mucho Darío porque nos conocemos de chiquitos Yo también fui jazanit, reabrí templos y cuando te escuché Darío cantar Fue como estar en el templo ahí en Lambrota Col abriendo las puertas del cielo Creo que sos un bendecido que Dios te trajo a este programa porque Marcelo es un rey Y la verdad gracias por este momento que me llegaron al alma en nombre de todos mis compañeros Vamos Darío Te quiero Darío Hermoso, hermoso Locho ahí te paraste también enseguida vos Sí, realmente son muy emocionantes Mirá Abril, estoy tratando de pensar cómo explicar esto Yo siento que, imaginate si la carrera del artista se dividiera en 5 niveles Creo que del nivel 0 al nivel 2 hay un largo trecho Pero del nivel 2 hasta el 5 es todo mucho más lindo Es todo mucho mejor, es mucho más rápido, aunque no parezca O sea, vos ya hiciste eso y ya estás en el nivel 2 Así que ya llegaste ahí Lo que te queda ahora nada más es disfrutar porque la peleaste todo Ya llegaste Gordi, ahora sí, disfrutá y viví que es lo más lindo Te felicito por eso Darío, sos una bestia hermano Te tengo acá, te escucho todos los días Nada, es un placer conocerte y es un orgullo compartir con vos este programa Darío Y cómo le han visto los cantantes de música popular A ver Román, cómo le ha visto el polaco, a ver Espectacular, la verdad que trajo paz acá a la pista Maestro, sos un hijo de Dios, espectacular Ah, pensé que... No, 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 no No, cuando dijiste así pensé que... Como la marca del Tirri, no No, estuvo espectacular, la verdad que la primera vez que escucho en vivo así cantar voces espectaculares Como lo escuché ayer y la verdad que me quedo perplejo ¿Vos Román? Que Dios te bendiga Gracias No, es terrible Darío, ya Darío se lo escucha acá cada vez que canta Sí, sí, sí Porque tiene un terrible bozarrón terrible Es un crack, Darío Yo lo aprecio mucho, siempre hablamos, siempre me tira, chiste, todo Siempre está de buen humor, es un buen tipo Así es como que es el buen tipo Abril ya sabemos lo que dio, lo que da y lo que va a dar Tiene una carrera terrible Gracias por el show que brindaron Me emocionó, me encantó, no, una cosa de loco Yo la estoy pasando tan bien en este programa Escucho También, también, una emoción, las voces, bueno, explotaron los parlantes Sí, sí, total Los parlantes, ya era como, no sé, Darío lo escucho también Y de acá te escucho, hermano, y la rompés Y ella, una emoción, la verdad que hoy hablamos en el patio, en el jardín, digo Y ya me contaba, digo, pero tenés que comer, acordate, hay que comer aparte de tomar agua Ahora sí Morfar, no pasa nada, lo dice acá Pansotti Pero, más que nada, los dos hicieron algo hermoso Los felicito Gracias Walter, ¿cómo la viste? Tiene una cosa de profundidad y de sentimiento que va mucho más allá de la calidad Que además es exquisita de las dos voces y la conjunción Nada, me conecté con una cosa muy profunda y de muchísima emoción Qué bueno, qué bueno Nico? Qué emocionante la escena final, ¿no? Ustedes dos abrazados Tremenda esa escena Atravesaba Vos, Rubia, quiero que seas mi prima, no sé, que vengas a comer un asado el domingo a mi casa Y entre medio de entraña pegues grito, entre medio de morcilla pegues grito Una locura, una locura, lo felicito Qué bueno, qué bueno ¿Cande? No, pues yo nunca había visto algo similar en mi vida, o sea, el lírico es algo que realmente no tenía muy incorporado Y yo estoy realmente disfrutando mucho esto, estoy en un show permanente porque es una locura Y esto es como, no sé, se va, no sé, está fuera de todo, es una locura Me parecen muy talentosos los dos, así que nada, Darío, Capo, una genia Manu, para cerrar esto Son dos voces privilegiadas, disfrútenlo Y lo que nos han dado es magnífico, es una bendición Así que, repito, si quieren ser fan de este programa, vengan a cantar con nosotros Bueno, señores, señores, vamos a ver si Darío la pudo ayudar a Abril a ser finalista Tiene que meter más de 92 puntos Y el puntaje del jurado de Canta Conmigo, ahora para Abril Lerman es... ¡96! Abril Lerman finalista Dice Canta Conmigo, ahora se mete entre los 14 mejores ¡Vamos! Felicitaciones Pasa la silla a los finalistas, gracias Darío, querido